Y esta soy yo Y me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro Que tengo que dormir más Que me puede mi mal genio Dicen que soy una chica normal Con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento No pienso renunciar No quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo Dicen que voy Como perro sin su dueño Como barco sin un mar Como alma sin su cuerpo Dicen que soy Un océano de hielo Que tengo que reír más Y callar un poco menos Dicen que soy Una chica normal Con pequeñas manías Que hacen desesperar Que no sé bien Dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Dónde está el bien y el mal Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento No pienso renunciar No quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo No soy lo que tú piensas No soy tu cenicienta No soy la última pieza De tu puzzle sin armar No soy quien ideaste Quizá te equivocaste Quizá no es el momento Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción Tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento No pienso renunciar No quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo Y esta soy yo Y esta soy yo Gracias por ver el video.